No puedes ir por la calle si no llamas la atención ni te pones un adorno si no es de importación Snob, 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 snob Porque ir a los dos pasiva chao, arriba en el chía Mas ok, son tus dichos favoritos porque eres tan snob Snob, 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 snob Snob Solo andas, no extranjero, no te gusta lo español Eres guapa sin remedio, guapa, guapa, pero es snob Snob, 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 snob Snob, 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 snob Como me gusta tu cara de snow Snob, 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 snob Snob, 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 snob Snob